De lo le lo like, 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 de lo le lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me tratas feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste, mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste si se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami genera es no pendeja Ahora tengo la pecaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Ya pasa la hoja, tus explicaciones son tan flojas Hasta la pala rubia, la negra y la vela roja Que de lo tuyo ya ni se me antoja Tengo a otro que hasta reina son rojo Loco confiando por el privado Tu fuiste un malvado Ahora mi sentimiento porque está congelado Quiero decir lo tuyo, me sabe Hasta la donde mi amor por ti ha sido vigilado Tú ya pasaste a la historia Al final fui yo que no subo la victoria Tengo un mejor sin ti y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam O porque ya Ram, pam, 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 pam Dices, que de miave te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensa Que yo me quedé tranquila Que lo tengo haciendo final Mientras que tú intentas dumb, pam, pam, pam Mi cama suena y suena Ram, pam, pam, pam En mi cerradura ya me entra tu llave O esa calentura que otra te la bajé Que tú en ese vuelo no tienes pasaje Y esta noche hay fiesta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Y eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Y como suena y suena Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo, yeah Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJs subelo, oh, 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 subelo, oh, oh, o, que esa música me encanta DJs subelo, oh 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 InOff 105, déganlo tú Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Green Rocks No, 911, yo, Boy, Bum 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 bum